Octubre es el décimo mes del calendario gregoriano, y ¿sabías qué? En su primera fecha es el Día Internacional del Café. México ocupa el sitio número 11 de producción de este grano en el mundo. Anualmente los mexicanos consumimos en promedio 1.4 kilos de esta aromática bebida. El día 4 de octubre celebramos el Día Mundial de los Animales. En muchos sitios del mundo son sagrados, como el elefante en Tailandia, que simboliza poder y paz. Y en la India, los monos son símbolo de la fortaleza y la astucia. Cada 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía. ¿Y sabías que en sólo 15 minutos la energía producida e irradiada por el Sol sobre nuestro planeta equivale a un año de energía producida durante un año por la humanidad entera? ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.